La Policía Nacional de acá de Santo Domingo Oeste, encabezada por el Comandante Robert López, representante de la Junta de Vecinos del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, rescataron en el día de hoy a una persona que padece aparentemente trastornos mentales, la cual está siendo señalada como la persona que se dedicaba a lanzar piedras a vehículos que transitaban por la avenida ecológica y otras áreas de la zona. En esta tarde estamos recibiendo de manos de representantes de los Derechos Humanos de la Junta de Vecinos en el sector que colinda con la avenida ecológica de Santo Domingo Oeste, quien padece de trastornos mentales y ha sido identificado como la persona que hace varias semanas ha estado lanzándole piedras a los vehículos que transitan por la avenida ecológica. Nuestro señor director general, preocupado por la situación, ordenó para que investigáramos a profundidad la situación por las reacciones que habían sufrido algunos ciudadanos cuando se desplazaban por esa avenida. Ya en el día de hoy hemos hecho las reuniones con salud pública para que conjuntamente con la Policía Nacional poder realizar el procedimiento médico, nosotros dándole el apoyo a salud pública para que el señor sea enviado al lugar correspondiente. Muchas gracias a la Junta de Vecinos, Derechos Humanos y a esa comunidad que cooperó para que esto con esta solución nosotros queremos descartar que manos delictivas o criminales estuvieran envueltas en estas acciones.